Si me preguntaran por qué me encanta tanto mi país, les diría fácilmente que por nuestra cultura, por el clima y por el ambiente. Pero más que todo, por nuestra gente, porque siempre tiene historias que contar. Me pisé una chancha. Y ahí es donde me pongo a pensar, loco, imagínate vivir en Suiza y perderte semejantes cosas que solo en Honduras pasan. Comunicación, buenos días, le escuchamos. Quiero mamarle el gallo. Santo Dios de la gloria. ¿Cómo considera usted este gobierno actual? Esa mierda no sirve. Miren, en San Pedro Sula normal. Y por cada una de esas cosas, es que soy feliz de ser hondureño. Miren, en San Pedro Sula normal. Miren, en San Pedro Sula normal. Gracias por ver el video